Es muy importante recorrer todas las localidades nuevamente este año, ya con la experiencia previa de haberlo recorrido, y encontrarse con nuevas inquietudes, nuevas propuestas, proyectos más precisos, como decía Ezequiel, y con problemáticas que uno, si no va al territorio y no charla con la gente, no las encuentra, no las visualiza. Desde acá es muy difícil poder ver esa problemática particular que cada comunidad tiene o que cada vecino ve, y que para nosotros es muy importante, no solo en términos de participación ciudadana, que el presupuesto participativo apunta a eso, sino también en cuanto a la elaboración de esta agenda de proyectos que nosotros tanto fomentamos y consideramos que está a la base de nuestra planificación, cuando hablamos del plan estratégico y hablamos de planificar la gestión, hablamos de la participación de la gente y de cómo la gente participa de la toma de decisiones. Por eso el presupuesto participativo es para nosotros el principal insumo de cómo darle voz a los vecinos para que en conjunto se elabore un plan de gobierno. Bueno, la ventaja ahora que está la experiencia del año pasado, el año pasado parecía una utopía, parecía un jeroglífico y sin embargo dio muy buenos resultados. Con ese antecedente ahora se hace un poco más fácil. Sí, claro, había un cierto desconocimiento, un describimiento respecto a qué tan real era la ejecución de los distintos proyectos por parte del municipio, quedó demostrado en todos los casos que los llevamos adelante, y que este año va a pasar lo mismo, es cuestión de llegar a esta instancia de la votación, ver cuáles son los proyectos que queden priorizados en la votación y llevarlos adelante. Es importante que los vecinos entiendan y participen de estas instancias porque no solo fomenta un diálogo entre el gobierno y los vecinos, sino entre ellos mismos. Hemos visto varios ejemplos de proyectos que se fusionaron a partir de los primeros talleres donde se elabora la idea general y se explican las reglas. En varias localidades proyectos parecidos entre distintos vecinos se fusionaron y optaron por presentarse en un único proyecto, lo cual también es un muy buen ejercicio de diálogo y de comunicación entre vecinos que muchas veces si no está esta instancia creada no tienen la oportunidad de discutirlo y de poner sobre un mismo objetivo inquietudes parecidas. Bueno, para ustedes, para los gobernantes, para quienes forman parte del Ejecutivo, inclusive los concejales, de alguna manera te marca la agenda también, ¿no? Porque van estableciendo ciertas prioridades que ayudan a gobernarte. Sí, por supuesto. A veces uno hace el énfasis en temas más macro, de una política del distrito y de una política que apunta a un crecimiento ordenado de la ciudad o de la ruralidad y por ahí te encontrás con temas menores que si no te los ponen sobre la mesa en evidencia no los ves. Entonces, por decirte un ejemplo, en Chacicó, el proyecto que apunta a mejorar los baños del club para crear camarines para las chicas que hacen teatro y otros usos artísticos que tiene el espacio. Eso en una escala más macro se pierde de vista y uno no ve ese detalle, pero en realidad tiene un uso muy funcional y muy específico para una comunidad que lo requiere, que lo usa y que genera toda una sinergia y un bienestar en torno a una comunidad que es fantástico y oportuno que así sea, ¿no? Que se ponga en evidencia y que nosotros podamos dar una respuesta. Bueno, la argumentación del caso de Chacicó, estábamos viendo el otro día, actuada inclusive, ¿no? O sea, se le dio un toque artístico a lo que ellos pretenden. Sí, fue muy divertida la presentación de Chacicó porque justamente el equipo de teatro se vistió para la ocasión y se actuaron y representaron de un modo divertido cuál era la necesidad y la inquietud de ese grupo de vecinos y de amigos que de algún modo también habla de cómo las instituciones se van transformando, ¿no? Porque estar en un club como el de Chacicó, con toda la historia que tiene, con todos los eventos que se han dado en ese momento, hoy en día existe otra generación más joven que tiene otra demanda, que tiene otras inquietudes y habla de camarines cuando quizás en su origen el club no lo contempló, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con la transformación de las instituciones, con los recambios generacionales y cómo eso de algún modo va generando la comunidad y el bienestar de los vecinos en un pueblo. A lo cual también nosotros le damos mucha importancia es que la gente se quede en los pueblos, ¿no? Que también por eso damos tanta prioridad al tema de las asistencias técnicas en cultura, en la movilidad, es decir, que aquel que está en el pueblo no sienta la necesidad de poder, de tener que irse a las grandes ciudades para acceder a esos servicios. Sí, es una cuotita como para ir evitando el desarraigo de las comunidades. Tal cual, tal cual, porque es importantísimo que no haya desarraigo, que haya un mayor compromiso en seguir adelante con las localidades por todo lo que eso implica, ¿no? No solo desde el punto de vista cultural y educativo, sino desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de mantener en cercanía de los campos y de las zonas productivas de materias primas a la gente que es propietaria y que tiene sus arraigos, su identidad en esa región. Nos pasó también con Bellicurá, en los pagos de Ezequiel, que encontrarse con los proyectos que apuntan a mantener a los vecinos unidos y a mantener esa idea de que aún en pueblos muy, muy pequeños todavía existe un mínimo de gente, de familias que quieren sostenerlo y que optan por quedarse ahí y no trasladarse.